bueno, a ver, el Rubius chavales, voy a vender mi primer NFT la puja empieza por 50.000 euros quien da más, os leo evidentemente, a ver a mí esto me parece un troleo, o sea, me parece que Rubius nos está trolleando a todo el mundo no sé si lo va a vender realmente ya sabemos que Rubius, como he dicho antes es el del libro troll el libro troll que fue muy exitoso, por cierto 150 cada vez aquí y por supuesto no sé si lo va a poner a la venta ¿alguien sabe si lo ha puesto a la venta? puede ser que lo ponga no me extrañaré que lo ponga además fíjate o sea, me parece bien que sea tan cutre que sea tan cutre es una carita hecha con paint parece con el pelaje que se ve que es bueno, se ve que es Rubius no, mentira y encima con una letra Arial flechipolla o sea ya es como una burla brutal una burla exagerada en fin que que bueno a ver lo que dice la gente usted vio o leyó Hunter te doy un IlloJuan sin mascarilla ¿aceptas? yo acepto dice hola hostia esto es arte dice 100.000 euros sí, claro la gente se ríe claro que sí no puedo tengo fútbol borra soy pobre déjalo un céntimo y te lo compro 200 o sea, la gente quiere darle dinero la gente quiere darle dinero ah, guardar como imagen sí claro pero es que esta es la trampa esta es la trampa bueno, no la trampa sino que si lo pones realmente a a ver cuánto tiene 1908 retweets 140 tweets citados y 45.000 45.5k de me gusta ¿qué pasa? que si lo pones realmente a la venta este NFT chistoso poner aquí claro si lo pone a la venta no sé si lo venderá no sé si alguien le va a dar 50.000 euros o más por él no sé porque no tiene el perfil tampoco de artista tiene perfil de troll no sé si alguien va a pagar por una cosa así por el simple o alguien va a entender que es una inversión claro a mí me cuesta creerlo me cuesta creer que alguien diga tengo 50.000 euros y como es el primer NFT que hizo Rubius yo lo voy a comprar como inversión porque no creo que lo compre por su belleza artística porque evidentemente es una es una tontería es una sería en todo caso si se vendiese serían partes evidentemente serían partes porque una pieza si es que él a ver creo que serían partes realistas fíjate lo que te digo porque creo que él sabe que esto no es una obra de arte evidentemente pero si alguien lo paga estaría troleando al mundo del arte y estaría troleando a todo el mundo si lo vende si lo vende o sea que la cosa es que se venda la cosa es si alguien lo compra claro ¿alguien sabe si ha puesto el Rubius este NFT? lo vamos a a buscar vamos a poner Rubius NFT Twitch ¿qué pasa? que lo dijo en un en un Twitch se cansó de pagar impuestos ya estamos con no Rubius NFT vamos a ver lo que nos sale chaval lo voy a vender si esto es como Twitter no es Willyrex pero Willyrex también Rubius se cansó Rubius andona YouTube por un tiempo bueno no aquí nos sale vamos a ¿cómo era OpenSea? Open no Open Open ¿esto puede ser? no como era como era como era como era plataforma no 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 que va no el el varón Samendi NFT no es una estafa piramidal para nada para nada creo que ahí te tienes que informar el NFT es simplemente una nueva tecnología que permite validar una obra que la obra OpenSea efectivamente OpenSea 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 vamos a poner OpenSea a ver OpenSea este es un mercado de NFT ¿no? mirad aquí hay algunos que son son pixelados y tal pues vamos a poner Rubius seguro que no la subió no nada no porque ya saldría no lo ha subido no no nada por lo menos aquí no lo ha subido no sé si otro lo habrá subido de momento no lo ha subido esperaremos esperaremos a ver qué hace si lo sube o no lo sube si intenta trolear a todo el mundo o si no si alguien paga esos 50.000 dólares no lo sé euros o lo que sea no lo sabemos Antonio Romero efectivamente NFT no tiene nada que ver con esta fea piramidal son cosas muy diferentes no tiene nada que ver ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? el Baronsa Mendi si compras NFT compras humo engaña a otro o te engaña a ti ¿qué va? ¿qué va? mira entonces eso es como si me dice que si compras cualquier producto digital estás comprando humo ¿no? es un producto digital y te digo una cosa esto que estoy investigándolo mucho esto tiene mucho que ver con el metaverso ¿sabes lo que es el metaverso? alguien venga alguien ha escuchado hablar sobre el metaverso a ver alguien que me diga yo tenía por aquí un artículo que lo quiero leer sobre el metaverso lo leo y nos enteramos un poquito de que el metaverso es un poco largo pero bueno ¿vale? los mundos virtuales efectivamente Paco Campos pero un mundo virtual es Fortnite por ejemplo eso es un mundo virtual o sea que el metaverso no es algo tan descabellado no es algo tan tan fuera y no es verdad que compráis los que jugáis a Fortnite que son la gran bueno muchos jóvenes que después serán adultos ¿no? están tienen esto ya metido en la cabeza meta que mira vamos a verlo aquí está lo voy a leer ¿vale? lo voy a leer y lo voy a ir comentando y vamos a ver de qué se trata esto del metaverso que a mí me parece interesantísimo porque esto es lo que viene lo que viene y lo que ya está ¿sabéis que se están vendiendo parcelas de tierra en el metaverso? que están bueno que están no que están adquiriendo sí unos precios mucho mayores de las parcelas de tierra real el metaverso es como los Sims imagínate los Sims ¿no? es un mundo paralelo un mundo virtual en el que tú tienes tú puedes comprar tu parcela crear allí tu tienda y en fin eso te explota la cabeza claro pero aquí dice también un billete de 100 euros también sería humo un papel pintado no puede tener tanto valor pero lo tiene efectivamente es que exactamente lo mismo exactamente lo mismo bueno el metaverso ¿qué es? ¿dónde encontrarlo? ¿quién lo construirá? y Fortnite una introducción la tecnología suele producir sorpresas que nadie predice sin embargo los desarrollos más importantes a menudo se anticipan con décadas de anticipación bueno en 1945 Vanívar Bash describió lo que él llamó Memex un único dispositivo que almacenaría todos los libros registros y comunicaciones y los vincularía mecánicamente por asociación este concepto se utilizó luego para formular la idea de hipertexto un término acuñado dos décadas dos décadas más tarde que a su vez guió el desarrollo de la World Wide Web desarrollo de desarrollado otras dos décadas ¿qué me pasa? otras dos décadas más tarde las guerras de transmisión apenas han comenzado sin embargo el primer vídeo en transmisión tuvo lugar hace más de 25 años además muchos de los atributos de esta supuesta guerra se han planteado como hipótesis durante décadas como la oferta de contenido prácticamente infinita la reproducción bajo demanda atención todo eso ya está aquí la reproducción bajo demanda la interactividad ¿quién nos iba a decir que la interactividad iba a ser posible en estos días? en estos días ningún día vamos los anuncios dinámicos y personalizados en el valor de la convergencia del contenido con la distribución es que está clarísimo en este sentido las líneas generales de las soluciones futuras a menudo se comprenden y en cierto sentido se acuerdan con mucha anticipación a la capacidad técnica para producirla esto es lo que está pasando aún así a menudo es imposible predecir cómo encajarán en su lugar qué características importarán más o menos qué tipo de modelos de gobernanza o dinámicas competitivas las impulsarán o qué nuevas experiencias se producirán esto es cierto o sea todavía incluso la red se pueden hacer muchas cosas pero muchas que no están reguladas no están reguladas y antes bueno os acordaréis en el principio de YouTube que se subían vídeos imagínate de todo hasta decapitaciones en fin sí bueno aquí ahora estoy diciendo el desafío era el tiempo como empaquetar dicho servicio tomó otros 10 años para que Hollywood aceptara que todos sus canales género y contenido deben colapsarse en una sola aplicación o marca la popularidad de la transmisión de videojuegos y los youtubers aún eluden a muchos de la industria de los medios al igual que la idea de que la mejor manera de monetizar el contenido puede ser regalado regalarlo gratis y cobrar por artículos opcionales de 0.99 sin valor bueno vale pero estos son como a ver no lo voy a leer entero esto porque lo que nos está diciendo es un poco que había cosas que no se veían venir y bueno y han sido posibles y pienso que es eso capítulo 1 venga ya ¿qué es el metaverso? las concepciones más comunes del metaverso provienen de la ciencia ficción hasta ahí de acuerdo aquí el metaverso se representa típicamente como una especie de internet digital conectado una manifestación de la realidad real pero basada en un mundo virtual a menudo similar a un parque temático como los retratados en Ready Player One y The Matrix como los retratados en ah sí vale en Ready Player One y The Matrix con esto lo podemos entender ¿no? Matrix ¿sabéis lo que era? todos ahí conectados y realmente su mente es la que está en el metaverso en un metaverso y ahí interactúa con personas y es lo que pasa ahora mismo nuestra realidad es bidimensional o sea me estáis viendo a mí a mí me estáis viendo de una manera bidimensional o sea estáis interactuando conmigo y yo con vosotras pero sobre una pantalla como un cuadro bidimensional pero dentro de poco bueno ya se está haciendo con las gafas 3D vas a poder interactuar conmigo posiblemente en un mundo tridimensional o sea lo mismo en un futuro yo aquí coloco las cámaras que hagan falta y mientras yo hago twitch o mientras yo pinto tú vas a poder estar sentada al lado mío así viéndome o acercándote para mirar la pincelada o o sea vas a poder estar en mi estudio es que eso es eso es el metaverso eso es el metaverso eso es brutal es un poco es una evolución de esto claro que sí y aunque es probable que este tipo de experiencia sea un aspecto del metaverso esta concepción está limitada de la misma manera en que películas como tron retrataron internet como una super autopista de la información literalmente digital de bits así como era difícil imaginar en 1982 lo que sería internet en 2020 y aún más difícil comunicarlo a aquellos que nunca habían iniciado sesión en ese momento realmente no sabemos cómo describir el metaverso sin embargo podemos identificar los atributos centrales creemos que el metaverso atención sea persistente es decir nunca se reinicia pausa o finaliza simplemente continúen definidamente me lo creo o sea lo entiendo lo entiendo lo entendéis vosotras yo lo entiendo o sea el metaverso será un lugar creado de manera virtual en el cual siempre va a estar encendido o sea tú te puedes meter o te puedes salir pero ahí siempre va a haber vida nunca se va a apagar ni pausar ni nada vale bien sea sincrónico y en vivo a pesar de que sucederán eventos preprogramados y autónomos tal como sucede en la vida real el metaverso será una experiencia viva que existe de manera constante para todos en tiempo real también lo entiendo claro quiere decir ahora mismo en el metaverso por ejemplo ya se hizo en Fortnite que yo sepa hubo un rapero que hizo un concierto en una de las zonas de Fortnite que es una zona de descanso y acudieron no sé cuántos miles miles o millones de personas y creo que no sé si fue con entrada o algo y el tío ganó millones de dólares porque pudo ir gente de todo el mundo y bailar ahí está ahí con algo virtual bien tres no tener un límite real para las participaciones simultáneas con un sentido individual de presencia todos pueden ser parte del metaverso y participar en un evento lugar actividad específico junto al mismo tiempo con una agencia individual esto es brutal esto es brutal o sea esto significa nada más y nada menos que hay un concierto bueno un concierto una exposición lo que tú quieras vamos a poner un concierto de alguien muy famoso y ahora dice y es que solo hay aforo para 100 personas entonces con el metaverso si ese concierto se hace en el metaverso tú vas a poder comprar una entrada aunque vayan 100.000 personas tú vas a poder comprar tu entrada tú vas a poder estar ahí y además tu experiencia va a ser como si no hubiese esas 100.000 personas alrededor sino que tú vas a estar casi interactuando con el artista o sea eso me parece si es Second Life si es parecido a Second Life claro pero evolucionado supongo 4. ser una economía en pleno funcionamiento las personas y las empresas podrán crear proceder invertir vender y ser recompensados por una gama increíble de interáptima de trabajo que produce un valor que otros reconocen también lo entiendo perfectamente en el metaverso tú imagina que te compras una parcela en el metaverso te compras una parcela y montas una galería de arte y en esa galería de arte pones tus NFTs pones tus NFTs o no o pones tus obras físicas ahí cuando alguien va por el metaverso y tú dices el día 15 voy a hacer mi exposición en el metaverso y la galería tal tú te conectas el día 15 a las 15 horas o lo que sea ¿no? entras en la galería estarán las obras expuestas y la puedes comprar con lo cual se genera una transacción económica directa y vamos supongo que esto no solo lo harán para elementos virtuales lo harán para elementos físicos también o sea incluso podrán pondrán hace tiempo bueno todavía ¿no? hay como zapatos botines cosas así que cuestan muy caros y se hacen ediciones limitadas y tal pues lo mismo la inauguración la hacen en el metaverso o los iPhone se venden en el metaverso o ciertas aplicaciones todo aquí dice la oreja inmortal si descubrimos que una realidad puede partir de otra realidad que se es tan real como la primera entonces eso significaría que la posibilidad de que seamos la parte de afuera de la cebolla es muy baja es decir tal vez nosotros no estemos viviendo la realidad original puede ser puede ser claro lo mismo esto es un metaverso lo mismo estamos viviendo en un metaverso se puede sintetizar la dinámica de la vida actual de muchos jóvenes y adultos viendo el vídeo desde Z Tangana bien como decía el amigo la era del vacío donde todo va a estar bien si o no al dormir estamos en otra realidad a veces controlable a veces no cierto el sueño podría ser una idea de metaverso el sueño puede ser claro estamos soñando estamos en otra realidad lo que pasa es que no la controlamos esta supuestamente sí pero bueno esta sí sería una realidad en la que controlemos en la medida de lo posible nuestras acciones bueno sigo 5 sea una experiencia que abarque tanto el mundo digital como el físico las redes experiencias privadas y públicas y las plataformas abiertas y cerradas claro que sí entiendo que dentro del metaverso también habrá lugares privados o sea que tú puedes como un local cerrado en el que si tú entras en el local tú ahí lo que tú hagas se quedará dentro de ese local y el metaverso la gente que esté fuera no podrá verlo lo entiendo también lo entiendo yo tengo miedo dice por aquí yo no 6 ofrezca una interoperabilidad sin precedentes de datos elementos activos digitales contenido etc en cada una de estas experiencias por ejemplo la máscara de su arma control strike también podría usarse para decorar un arma en fortnite o regalarse un amigo en o a través de facebook del mismo modo un automóvil diseñado para rocket league o incluso para el sitio web de Porsche podría llevarse a trabajar en Roblox hoy en día el mundo digital básicamente actúa como si fuera un centro comercial donde aunque cada tienda usaba su propia moneda requería tarjetas de identificación patentadas tenía unidades de medidas patentadas para cosas como zapatos o calorías o calorías y diferentes códigos de vestimenta si vamos fácil claro que ofrece una interoperabilidad sin precedentes que tú ahí puedes operar puedes hacer cosas puedes vender comprar tener relaciones virtuales con otra gente conocer a gente lo lógico 7 estar poblado por contenido y experiencias creadas y operadas por una gama increíblemente amplia de colaboradores algunos de los cuales son individuos independientes mientras que otros pueden ser grupos organizados informalmente o empresas con enfoque comercial claro a todos nos acostumbraremos dice por aquí claro que sí vamos a ver esto yo lo entiendo como que se van a poder crear trabajos en el metaverso o sea tú vas a poder trabajar en el metaverso vas a poder vivir en cualquier lado que tenga una buena conexión de internet pero poco a poco ya cuando llegue 5G no ha llegado no todavía 5G, 6G lo que sea que tú puedas estar imagínate en un castillo en medio del campo donde no haya nada donde tal y tú te conectes y dices mi trabajo es eso este mi trabajo es hacer NFTs en mi estudio y lo vendo porque soy artista digital o artista tal desde tu castillo yo me estoy imaginando eso es mi imaginación tú vas a poder te conectas las gafas 3D te metes en el metaverso empieza a trabajar la gente si tú quieres te va a poder ver ¿no? y eso directamente lo pones a la venta y la gente te lo compra ya está así de claro o sea así de claro bueno el artículo es más es bastante más largo pero yo creo a mí me ha quedado muy claro a mí me ha quedado bastante claro aquí dice por qué es importante el metaverso vamos a leer un poquito y ya lo dejamos por hoy incluso si el metaverso no alcanza las visiones fantásticas capturadas por los autores de ciencia ficción es probable que produzca billones de valor como una nueva plataforma informática o medio contenido yo creo que va a superar las visiones fantásticas capturadas por los autores de ciencia ficción porque siempre la realidad supera la ficción y aunque esto es una ficción que tiene que superar otra ficción pues no sé si me he liado pero me había entendido ¿no? o sea creo que el metaverso yo creo en el metaverso creo porque ya lo estoy viendo lo estoy viviendo o sea esto mismo es una especie de metaverso yo estoy aquí en mi estudio estoy en un estudio y me estáis viendo de aquí al otro es un pasito muy pequeño muy pequeño cuántas veces bueno el otro día ¿no? a The Art que compró una obra en vivo y en directo compró una obra mía que yo tengo aquí bueno ya no la tengo ya está enviada pero me ve trabajar me ve tal y ya está o sea ese tipo de transacciones ese tipo de actividades son las que se van a hacer en el metaverso y también charlas como las que estamos viviendo hoy o sea que esto lo veo muy claro en fin hay bastante es bastante amplio bueno mira voy a hacer una cosa para los que estáis aquí os voy a dejar el artículo por si lo queréis leer y ya está y y creo que a mí me ha quedado ¿os ha quedado claro el metaverso o no? ¿os ha quedado claro? a mí me ha quedado bastante claro ¿eh? no sea vosotros a ver decidme ¿entendéis qué es el metaverso? ¿entendéis sí venga por aquí sí venga quiero que me digáis que sí a ver sí ya está una persona solo lo ha entendido no lo ha entendido más gente venga a ver ¿lo había entendido? sí sí es complejo sí ¿qué no entiende? a ver ¿qué es lo complejo? ¿qué veis que es complejo? sí lo entiendo y lo padezco tengo mi historia igual mejor con un ejemplo jaja claro bueno Rogelio Arrojas se ha suscrito con Amazon Prime dos meses ya muchas gracias Rogelio Arrojas bien explicado sí pues tengo que hacer un vídeo sobre el metaverso pero aplicado al arte aplicado al arte el guión lo tengo empezado vamos empezado es dos frases dos frases porque yo tenía que en fin que que darle muchas vueltas a esto pero quiero hacer un vídeo hablando sobre metaverso sobre NFT sobre todo esto pero no en general en general ya hay muchos vídeos por ahí que lo explican muy bien todo enfocado al arte así que cómo a los artistas nos puede influir en el metaverso cómo podemos beneficiarnos cómo estar ahí en el metaverso antes de que todo explote no lo sé lo tengo que investigar me tengo que asesorar también y nada así que leí varios artículos hace tiempo y me pareció interesante y con muchas posibilidades pues sí